Muy buenos días, comenzamos N Noticias contándoles que tras una reunión con ministros y congresistas oficialistas en Palacio de Gobierno, el Presidente de la República firmó el indulto al expresidente Alberto Fujimori. La decisión generó la inmediata renuncia del vocero de la bancada oficialista, Vicente Ceballos y su colega Alberto de De La Ute. Eran las 7 de la noche cuando un comunicado de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República informaba que se le concedía el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori. Según la nota de prensa, el 11 de diciembre Alberto Fujimori presentó ante el INPE una solicitud de indulto. Agrega que una junta médica evaluó al interno y determinó que Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad. El informe de la Junta Médica fue evaluado por la Comisión de Gracias Presidenciales, recomendando conceder el indulto por razones humanitarias a Fujimori de 79 años y por las atribuciones que la Constitución le confiere al presidente de la República, el indulto al exjefe de Estado se dio a las 6 de la tarde del 24 de diciembre. Dos horas antes de este anuncio se habían convocado a una reunión de emergencia en Palacio de Gobierno. Los convocados eran los ministros de Estado y congresistas oficialistas. Encuentro del que se habían enterado en el transcurso del día. Nadie sabía cuál era el tema a tratar un 24 de diciembre a las 5 de la tarde, pero los rumores hablaban del indulto a Fujimori. Nos han convocado y yo imagino que el 24 de diciembre es con el mayor espíritu navideño. ¿Y sabes algún indulto por ahí? Esperemos que no. ¿Quiere usted que se pueda hablar del tema del indulto? No lo sé, no ha estado ese tema en las conversaciones que hemos sostenido con el presidente en los últimos días. ¿Pero qué pasaría si se toca el tema a usted? ¿Cuál será su posición? Bueno, no me puedo adelantar a una especulación. Hora y media después el rostro de los congresistas era otro. El tema del indulto fue expuesto por el presidente de la República. ¿Usted ha salido un poco molesto? No, no me he despedido de todos con mucho cariño. Les deseo feliz navidad a todos los presentes y les deseo feliz navidad a ustedes también. Bueno, sobre eso yo me imagino que Palacio tendrá algo que decir. ¿Usted se muestra de acuerdo con el indulto del expresidente? Eso lo vamos a ver, prefiero no hablar de ese tema. Y así como llegaron los ministros en silencio, también se fueron sin decir nada. Uno que otro se animó a dar un frío. Feliz Navidad. El indulto humanitario generó la renuncia inmediata de dos parlamentarios. Primero de Alberto de Belaunde, quien a través de su Twitter anunciaba que el día martes presentaría su carta de renuncia al partido que lo llevó al Congreso. De igual forma, lo hizo el vocero del partido oficialista, Vicente Ceballos. Hasta el momento se desconoce si algún ministro de Estado ha dimitido de su cargo.